Exactamente, se vino Gustavo Machado, se fue Lamardo, lesionado, duró nada más que 15 minutos, 16 minutos, el argentino va a venirse el tiro de gira a favor de Peñarol en el arco aguerre, atentos, es casi 20 horas, se mueve Formeliano, se mueve Gary, va el cabecazo de Gary, el cabecazo de Formeliano, ¡Gol! Peñarol de Peñarol Formeliano, una fórmula conocida, cabezazo de los zagueros para que Peñarol pasen a ganar en la noche de la Copa Sudamericana, primero Cajelbache, luego Tito Formeliano, Peñarol le gana a Cerro Largo, ¡1 a 0! Entre los zagueros apareció el gol de Peñarol de un equipo que estaba imponiendo las condiciones, se jugaba como quería Peñarol, atacaba mucho más Peñarol, es más a Cerro Largo le costaba pasar la mitad de la cancha, dos cabezazos en el área, poca respuesta de aguerre, acompañó con su mirada como la pelota se metía en el arco, gana el aurinegro, a los 20 minutos de juego, juega mejor Peñarol y puede seguir incrementando el caudal de goles. Vamos que vamos, el fútbol país. Sobre los 4 minutos del segundo tiempo, buena pelota de Peñarol trabajada del sector izquierdo, el centro hacia atrás de Piquérez de 11 y metiéndose en anticipo el Rey David que coloca su corona esta noche en el Prado por Copa Sudamericana, le gana Peñarol a Cerro Largo cuando no al Rey David, Peñarol 2, Cerro Largo 0 y la clasificación empieza a perfilarse. No hay mejor forma de frenar el ímpetu y la intento de reacción de un equipo que metiéndole un gol así como lo acaba de hacer Peñarol a través de David Terence, buena jugada elaborada por el fútbol de abajo con la combinación de Torres y de Piquérez. Y ese 2 contra 1 termina permitiéndole a Peñarol poner una pelota al área que ataca David Terence, distracción en el fondo de Cerro Largo y Terence pone el 2 a 0. Vamos que vamos, el fútbol país, Chile. Exactamente, viene con el tiro de Quina, va Cayetano, otra vez en el centro de Estola, hacia adentro, viene a buscar la Borja, le quedó para Oneto dentro del área, va al centro, penal, 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 penal. Pego en Cajelmacher, es penal para Cerro Largo, penal para Cerro Largo que tiene el descuento en 25 minutos del segundo tiempo, Piñón. Nada para cuestionar, se nota clarísimo que la pelota pega a la mano después de que Oneto intenta meter el balón nuevamente al área. Cajelmacher lo corta con su brazo y hay infracción que es sancionada por el juez. Acá hay penal para Cerro Largo, 26 minutos del segundo tiempo. A venirse el remate, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sobre el arco de la vieja casona de Elviera. Se está para venirse con el penal a favor del conjunto Arachán. ¿Quién es para acá? ¿Qué le va a pegar? Ese Mauro Stoll finalmente que le va a pegar, va a Kevin Dabson en el arco. La orden de Diego Rimeiro tiene el descuento Cerro Largo, 26 y medio. Miran todos los ojitos bien abiertos, sube el volumen de la radio. Copa Sudamericana, aquí en el Prado de Montevideo en esta noche de abril. En esta noche Toneal tiene el descuento Cerro Largo. Le va a pegar Stoll, viene con el remate de Mauro, viene el remate. De Cerro Largo Stoll, qué bien que le pegó el recién ingresado, quizás en la primera pelota que tocó en su partido y en su debundo en Cerro Largo. En el minuto 27 del segundo tiempo descuenta Cerro Largo que ahora está perdiendo sobre Peñarol dos goles contra uno. Y le pone emoción este disparo fuerte, arriba, inatajable, descuenta Cerro Largo. No estaba jugando bien, pero le dieron la chance del penal y le pone, obviamente, vértigo el partido. Vamos que vamos, el Fútbol País. Más Cajelmacher, resta el zaguero de Peñarol, queda en el pecho. Le pega Gabriel Baez, otra vez hacia Nacente, gana Cajelmacher con golpe de cabeza, queda con Estolo. No pudo Neto, recupera Franco Martínez, va hacia Agustín Álvarez Martínez, no recupera antes. Daurestolo, golpe de cabeza de Freitas, gana y va a luchar el Canario Martínez, la baja. Trata de llevarse el Agustín Álvarez Martínez, recupera a Neto, tendrá una más Cerro Largo, marca. Ahí el argentino, Nahuel Pana, resta en el fondo, Mauro, qué pelota para Borges. Saca Cajelmacher, saca dentro del área Cajelmacher, llega Franco Martínez, saca Franco. Va con el anticipo ahí del otro jugador, Arachan Stoll, Stoll cambia bien hacia la derecha. Se defiende Piñarol, es lo último, viene con el enganche, marca Chapacás y hacia un lado, hacia otro. Va con el centro, Borges, gol, 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 gol. Piñón, de Cerro Largo, Borges, esta historia ya la vi, Piñón. Esta historia ya la vi en la última pelota del partido, el centro, el anticipo, Benzo Borges. Que se va al rincón, que lo festeja, se festeja en todo el departamento de Cerro Largo. Lo hizo otra vez, el conjunto Arachan, lo hizo otra vez, Borges. Golpe de cabeza, el palo y gol. Cerro Largo lo empata de atrás ahora. Iba perdiendo 2 a 0, 2 a 1 y 2 a 2. Borges, el autor del gol, que hasta el Jura es como una victoria. Nacido para regalarle este tipo de obsequios a Cerro Largo, este goleador Enzo Borges. Otra vez, cuando se moría el partido, le entrega un gol que le permite a Cerro Largo emparejar una contienda donde había sido dominado, pero claro, la reacción anímica, futbolística, el ímpetu de este equipo le permite conseguir algo que parecía lejano. Perdía 2 a 0, lo empató 2 a 2. Otra vez con el héroe, el héroe Borges. Perdía 2 a 0, lo empató 2 a 0, lo empató 2 a 0, lo empató 1 a 0, lo empató 2 a 0.